... ... 16 de agosto de 2017 son las 12 de la mañana... ...como todos los años comienza en estos momentos... ...el tradicional concurso de arroz de las fiestas patronales... ...como ven a mis espaldas ya son numerosas las personas... ...las que están elaborando o postres... ...o platos tradicionales de arroz... ...vamos a conocer a continuación a cada uno de los participantes... ...y vamos a hablar con parte de los miembros de la organización... ...el Club Cantabro de Campismo, vamos allá. Con dos miembros del Club Cantabro de Campismo... ...y vemos que estáis aquí con las cucharas... ...separando los tenedores, con los vasos de plástico... ...me imagino, y con los platos también... ...me imagino que esto sea para esa gente que va a acatar los platos... ...y que sean miembros del jurado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Cuántos años lleváis participando en este concurso de arroz? ¿24? ¿Rosa? No saben cuántos años... ...20, 20 años... ...bueno, hoy te vemos en la organización... ...pero, ¿alguna vez has participado en el concurso? Siempre no podemos participar. ¿Y aunque estéis dentro de la organización... ...tenéis la oportunidad también de degustar? No, tampoco. Todo es para la gente de la calle. Entonces vosotras mismamente colaboráis en la preparación del evento. Exactamente, sí. Todo preparado. ¿Cuántos formáis el Club Cantabro? Es que ahora mismo no lo sé. ¿Cuántos socios somos, Rosa? ¿Cuántos socios del club? Somos 60. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá... ...porque vemos que preguntáis a Rosa... ...y Rosa parece ser que sabe más, ¿eh? Eres la directora, nos dicen... ¿Cuánta gente formáis el Club Cantabro de Camping? 60 o así, 60. ¿Cuál es la labor de la asociación? ¿Váis de camping, os juntáis? Vamos, hacemos acampadas... ...vamos a acampadas de los demás, por ejemplo, a la acampada nacional... ...organizamos entre nosotros cosas, por ejemplo, senderismo... ...lo que decías antes, vamos al monte, todos juntos... ...o los que se apuntan, los que quieren... ...hacemos paellas. Sí, por eso te iba a preguntar... ...que cómo surge la idea de hacer este concurso de arroz. Bueno, pues nos propusieron que haríamos algo en la patrona... ...y lo que más se lleva en el camping es o las clásicas barbacoas... ...o las paellas... ...y entonces dijimos, bueno, pues un concurso de arroz... ...y así fue, hace 20 años. Y te vemos aquí ya con el papel preparado, con los participantes... ...¿cuántos tenemos este año? 21, 21. Hace muy buenos, la gente se va a la playa. Bueno, oye, más facilidades, ¿no?, para el ganador... ...cuantos menos participantes, más posibilidades siempre de ganar, ¿no? Sí, pero nosotros quisiéramos tener bastantes más... ...pero bueno, no puede ser, no puede ser. Tenemos dos categorías, porque aquí se compite... ...como paella tradicional o como postre, ¿no? En este caso, postres, ¿cuántos se decantan por elaborar hoy? En este año, los postres son seis... ...otros años son menos, ¿eh? En este año son seis, y los demás, pues son 15, 15 de platos. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que acoge la gente este evento, el concurso? ¿Es un evento tradicional en las fiestas de la patrona? ¿Y la afluencia del público y la gente que asiste, qué es lo que os comunica a vosotros? Mucha, la verdad es que ha habido siempre mucha gente de público, ¿sabes? Lo que pasa es que eso de participar, la gente de Torre la Vega, como que no les gusta mucho, ¿sabes? Ver sí, pero participar no. Pero bueno, no nos podemos quejar, porque hay mucha gente. Pues muchas gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. ¡Gracias! Y ahora estamos con Jesús, que te vemos trajeado con una carpeta en la mano y viendo todos los platos y apuntando al detalle todo lo que se está realizando a continuación. ¿Cuál es tu labor? Bueno, mi labor es el juez, lógicamente, como ya se nota, y lo que sí tratamos aquí, por ejemplo, ahora en lo que estamos viviendo es la forma de los preparativos. Traemos de que marquen todas las pautas que se les ha dado la organización, que todas las cosas tienen que tener aquí hechas, y nosotros ahora mismo estamos viendo todo lo que se hace y el trabajo que está realizando. Es la primera observación que hacemos. ¿Desde qué se parte para participar en este concurso? Bueno, puede participar cualquier persona que tenga ganas de hacer un arroz, al poder ser que no sea profesional de la hostelería, lógicamente, que sean todos aficionados, y además buenos aficionados, porque como estamos viendo, vienen muy bien preparados. Se puede apuntar cualquier persona, y para participar empezamos con qué ingredientes básicos y qué no se puede traer al concurso de arroz. Lógicamente, el básico es el arroz. ¿Qué no se puede traer? Cosas hechas. Los demás pueden aportar todos los ingredientes que ellos crean componentes para hacer un buen arroz. O sea, que no tiene el límite. Lo que sí es que nada traigan hecho, que lo hagan aquí, que para eso tienen una hora. Porque la organización solamente pone lo que es el fogón, la paellera, ¿no?, en este caso, y el arroz. Y el agua. Eso es lo demás. Lo demás, todo lo pone su ingrediente y lo trae el concursante. Entonces, vemos diferentes ingredientes a lo largo de esta larga mesa, en la que hay 21 participantes. Hay dos categorías. Una que es el típico plato de paella y otra el postre, ¿no? El postre, sí. Otra es el arroz con leche, de varias formas. Por algún lado, traen de una forma o de otra, o el típico arroz con leche. Y lo demás, pues el arroz, lo que ellos quieran hacer, pues habrá risotto, seguramente hay para ellas de marisco, arroz con verduras. O sea, cada uno va a exponer. Nosotros lo que vamos a hacer a la final será una degustación del arroz. Nosotros vamos a hacer la degustación del arroz. No nos va a llevar que alguien traiga la angosta o traiga unos pimientos. Lo que sacamos es el gusto del arroz, que es lo que se trata, un concurso de arroz. Y cuando tienes 21 platos diferentes, diferenciar los sabores y sacar, entre comillas, las propiedades para dar el título de ganador a un plato, es un poco complicado, ¿no? Sí, sí, es complicado, como todas las cosas. Pero no lo es, porque cuando estamos buscando el arroz, no vamos a probar ningún ingrediente que no sea arroz. Entonces sí lo va a sacar. Están unos mejores, otros peores. Pero veo que hay buena participación y nos va a ser difícil, pero lo conseguiremos. El concurso de arroz de la patrona es uno de los eventos más participativos que se realizan en las fiestas patronales. ¿Cuántos años ya estamos hablando? Llevamos de 18 años ya. Pero quiero decirte que además es un certamen popular y que no puede faltar en las fiestas. Las cosas populares que se realizan en cualquier fiesta, en cualquier pueblo o ciudad, son las que no se pierden, por eso llevamos 18 años. Seguramente que esto, quizá, cada vez hay más participación. Viene mucha gente, eso quiere decir que es algo que no se debe perder nunca. Y en tu caso, como miembro del jurado, conocido hostelero en Torrelavega, ¿cuántos años? Yo hostelero llevo 51 años. 51 y participando como jurado aquí en el concurso de arroz. Pues 16 años. Ha habido dos años que no he podido estar por razones personales, pero bueno, y aquí me tienen para cuando ellos quieran. Es por Torrelavega mejor. Pues que sean muchos años más. Muchas gracias a vosotros. Y estamos con el numeroso público que está alrededor de estos fogones y alrededor de los participantes. Huele, vamos, que alimenta, ¿no? Sí, huele muy bien. Además el arroz con leche es riquísimo. A mí me encanta el postre. Entonces, tú te vas a decantar más por degustar uno de los postres. Sí, por degustar el arroz con leche, uno de los postres. Y cuando hablamos de arroz de paella, ¿por cuál te especializas más? ¿El arroz con carne o el arroz con marisco? El arroz con carne. Marisco no... Pues, y así a primera vista, de lo que estás viendo aquí, ¿cuál crees que puede ser el ganador? A ver, el que tú estás viendo que tiene mejor pinta ahora, que estamos hablando de primeras horas de la mañana. Ese chico, yo creo. ¿El de barba? Sí, el número 6. Está haciendo un arroz con leche. Y vemos ahí el limón, que luego le exprime, y es el ingrediente, pues, esencial para dar ese toque al arroz con leche. Sí. Y como apunta el público, pues, te dan como ganador. ¿Qué opina? Habrá opinado mi familia, me imagino. ¿No? ¿Qué te has hecho? No, entonces no, pero es la presencia, que igual es lo que cuenta, ¿no? Ella dice que le gusta mucho el arroz con leche, que se decanta por el arroz con leche en vez del arroz de paella tradicional. Pues eso estamos intentando hacer, un arroz con leche, a ver qué sale. Y bueno, ahora estamos en qué proceso. Pues de momento hemos echado la leche, el arroz, azúcar, luego con zumo naranja también. Y bueno, de momento vamos a sacar el arroz y luego vamos a ver si lo presentamos un poquillo bonito, ¿no? Para que no entre por el ojo al jurado. ¿En cuánto tiempo crees que puedas tener ya preparado el plato? ¿Perdona? ¿En cuánto tiempo crees que puedas tener preparado el plato? ¿Tiempo que te lleva a elaborar el arroz? Una hora tenemos de máximo para hacerlo. Una hora es lo que dura el concurso, entonces, ya solo en hacerse el arroz con leche, por lo menos 40 minutos. ¿Para que disuelva la leche? No, no, el arroz tiene que absorber toda la leche y no todo, pero vamos, tiene hasta que esté cocinado, hasta que no esté duro el arroz. Nada, que tengas mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Y ahora estamos con Melgar. Oye, ¿cómo huele, eh? Guau, ya empiezan a oler algunos, que da gusto. Y de todos los que has visto por ahí, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? El que dices, no quiero escaparme sin probar esta paella. O el arroz con leche. No se puede decir todavía, a ver si ayuda. Pero no, sí, ya hay algunos por ahí que, por la banda ya de Stribor, ya hay algunos que despuntan bastante bien. Los del marisco. Hay uno del marisco. Y por aquí también, hay arroces con leche que ya están oliendo, van cogiendo un gusto. La verdad es que está bastante bien. Y este año hay gente y se ve que el nivel ha subido bastante. Sí, es uno de los eventos en los que no falta la participación. Sí, sí. Sí, este año además ha venido bastante bien. Y lo que digo, que el nivel la gente se está implicando a tope y estoy seguro de que van a salir unas paellas de chuparse los dedos. ¿Y tú cuando en casa has hecho alguna vez alguna paella o siempre lo dejas para las mujeres? Sí, la verdad es que me gusta cocinar de vez en cuando. No es lo habitual porque el tiempo dispone de poco, pero cuando le tengo sí que me gusta y alguna he hecho. Las primeras siempre salen un poquitínadas, pero después ya, bueno, se pueden comer, se pueden comer. Me ha salido alguna bien ya. Oye, ¿por qué no te animas un año a participar en este concurso de RO? Uy, uy, igual para tanto nivel no creo. Oye, lo importante es participar. Lo importante es participar, sí. Igual me animo otro año. Pues nada, vamos a ver a los participantes y a ver quién gana hoy. Sí, sí, echar un vistazo porque hay nivel. Oye, Lalo, que cuando estábamos hablando con Melgar te veíamos por detrás igual que un ratón. Te olía bien, ¿eh? Huele de puta madre. ¿Y a ti el arroz te gusta? Me gusta, pero el arroz me gusta con potas. Con potas. Con potas, con lo que son el típico arroz negro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, arroz con potas, mira, aquí vemos un arroz oscuro, que seguramente igual sea el arroz que estás hablando, ¿no? Sí. El arroz con calamares. Y este también. Este es con setas, con hongos, ¿no? Sí. ¿Ahora en qué proceso estamos? Pues cociendo el arroz. ¿Y le has echado solamente setas o también algún tipo de leche o de queso para dar el... ¿Le has echado queso, leche o algo también para darle la textura de cremoso? He sofreído un poco la cebolla y ya después he sofrito un poco las setas, el arroz y caldo. Y ya lo último será, cuando ya esté el arroz cocido, echarle el queso. Oye, Lalo, ¿luego en la degustación vas a estar ahí pendiente de picar un poquitín de todo? Sí, sí, voy a picar un poco de todo, si me dejan. No se sabe si la organización me dejará, pero bien. Oye, es lo más típico de las fiestas esto. El concurso de arroz es uno de los más populares junto al de tortilla. Lo más popular es el de tortilla, porque por lo demás el programa es para tirarle a la basura. Bueno, oye, oye, no está mal también el programa, siempre se pueden mejorar cosas. No tienen ideas, todos los años es el mismo programa, es una auténtica basura el de tortilla. Bueno, eso dice Lalo Cuevas, su opinión personal, lógico que se respeta. Y vamos a seguir con más participantes, porque ahora estamos con otra señora que está haciendo un arroz con leche, ¿no? Sí, arroz con leche, me quiero casar. ¿Y cuántos años lleva participando en este concurso de arroz? Uy, ya le digo, hace como tres años vine. Y bueno, lo que pasa es que cada vez que vengo de vacaciones para acá, a ver a mis nietos, concurso. Pero no todos los años, porque no me dejan. Su especialidad es el arroz con leche. El arroz con leche. ¿Ya ha ganado algún año? No, no. Vamos a ver si este año. A ver si este año tiene un poquitín de suerte. Vale, vale, vamos a ver si tengo suerte. Y ahora estamos con otro participante. Ya vemos que el arroz está tapado. Eso quiere decir que ya estamos en el proceso final, ¿no? Está reposando ya, casi. ¿Y el concurso de arroz, has participado más años o estás la primera vez? Primer año. ¿Y cómo ves el ambiente y cómo ves a los adversarios? Mola, mola. Un poco tímido, que es la primera vez, pero bueno, a ver qué tal. ¿Y por qué te has decantado por el arroz con leche? No es arroz... ¿Cremoso? Como vemos aquí... Ah, vale, vale, vale. Arroz cremoso. ¿Qué ingredientes has usado? El arroz, setas, cebolla y ajo. A ver si tienes suerte y te alzas con alguno de los premios de hoy. Vale, bueno, gracias. Bueno, estamos ahora en un proceso complicado. Vemos que se desborda un poquitín la cazuela. La llena mucho. Oye, pues nada, ahora con cuidado que no se desborde. Aunque se haya llenado, eso no modificará el plato, ¿no? No, no. ¿Cuántos años llevas participando en el concurso? Ya he participado tres veces. ¿Ya has ganado algún año? No. Bueno, lo importante es participar, ¿verdad? Eso, eso. ¿Qué te parecen las fiestas este año? Bien, bien, muy bien. ¿A parte del concurso de arroz has estado en algún evento? No. Por nada, pues a ver si tienes suerte, que no se te escape, se te vaya la leche. Porque, como decía, se ha echado mucha leche y se la está yendo. Pero bueno, se baja el nivel del gas y con eso pues... Pues se da solución a que no se desborde esa cazuela. Vamos a seguir con más participantes. Ahora vemos aquí un arroz con almeja y verduras o marisco. Verduras y marisco, sí. ¿Y por qué has decidido hacer el arroz de paella en vez del arroz con leche? No, porque yo me gustan más las cosas, los postres me gustan menos. Y entonces pues considero que en esto tengo más opciones y por ese motivo. Entonces vemos que por lo que nos estás diciendo se te da bastante bien este tipo de arroz. Una vez gané con este mismo arroz, bueno, estaba muy bueno, hoy no sé, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué factores pueden determinar que el arroz sepa mejor? Para mí es la base primordial y después también porque aquí estás cocinando, tienes que sujetarlo porque si no se te va para un lado. No es lo mismo que cuando está estable en una casa, ¿no? Pero vamos, yo para mí principalmente, aparte de la buena materia prima, pues que tenga una buena base de lo que se suele llamar vulgarmente un fumé o así, digamos. Yo creo, desde mi ignorancia, porque no me dedico a ello, por supuesto, pero bueno. Como nos comentabas, eres un habitual de este concurso, ¿cuántos años participando ya? He participado en dos ocasiones, la primera gané, la segunda no gané y después me ha coincidido que no he podido asistir, pero no sé, me gusta, me parece una cosa muy entrañable, que no sé, me gusta participar en ello, en esto, en otras cosas que hay por ahí, de tortillas y todo eso, vamos, incapaz. Hombre, porque también cuando ganas un premio te motiva a seguir participando, ¿verdad? Y después cuando consideras que, entre comillas, haces un arroz un poco bien, pues parece que, aunque no es exactamente esto, porque a lo mejor hoy el día estás negada, pero bueno, por lo menos intenta y se pasa un rato muy agradable. O sea, que tengas mucha suerte este año. Amable, muy amable, muchas gracias, buen día. José Manuel, que vemos aquí que estás al lado de un arroz a la paella con carne o pollo, ¿no? Con pollo, que bien huele, ¿eh? Bueno, el olor es extraordinario, espléndido, y la mayoría de ellos. Quiero dar las gracias a todos los participantes que un año más están aquí en el concurso del arroz, que son unas paellas magníficas, pero sobre todo eso, agradecerle su participación y agradecerle a la gente que un año tras año acude, es decir, al Club Campista de Cantabria, pues está bien por el esfuerzo que hacen para que este evento tenga lugar un año más, como digo, con mucha asistencia de público, muy buen ambiente, y bueno, pues luego todos los que estamos aquí tendremos el placer de poder catar de alguna manera estas magníficas paellas, y ese arroz con leche que también están haciendo algunos participantes. Huele bien, ¿eh? También se mezcla aquí el olor de paella y el arroz con leche. Se va a ir. A la hora de degustar será un poquitín difícil después diferenciar los sabores. Bueno, hombre, sí, que es difícil, pero hay profesionales que son los que van a hacer la degustación. Nosotros nos limitaremos a probar algunos de ellos, degustarlos, pero de verdad tengo la experiencia de otros años de que son magníficos profesionales los que se presentan, o no profesionales, aficionados, pero que se les da muy bien el arte culinario, se les da muy bien la cocina, y bueno, por lo cual hay que felicitarlos. A mí me ha dicho un pajarito que se te da muy bien a ti hacer arroz con leche, ¿no? Sí, se me da estos dineros, ya lo estaba comentando con una participante, digo, se me da bien el arroz con leche, de las pocas cosas que me da bien, que me gusta muchísimo hacerlo, y es que además me gusta también el comerlo, el degustarlo, y me ha dicho, bueno, pues luego lo vas a probar, espero que esté mejor que lo que hago yo, aunque yo lo hago con muchísima ilusión, y bueno, la gente que lo prueba dice que no lo hago mal del todo. Estamos en el ecuador de las fiestas ya, cómo se han desarrollado todos los actos, primer balance del alcalde de Torrelavega a día de hoy, todo con normalidad y alta participación. A mitad de fiestas, podemos decir que estamos a mitad de fiestas, el balance es positivo, es decir, ha habido muchísima afluencia de gente, en casi todos los eventos ha habido importante afluencia de gente, ayer Torrelavega, o el sábado, o el día de la, por poner un ejemplo, el día del pregón, Torrelavega estaba repleta de gente, estaban las terrazas llenas de gente, los carruseles, muchísima gente, ayer el dúo dinámico fue un éxito absoluto, estaba lleno el boulevard, también el acto solidario, el concepto solidario de Baute, fue un éxito lleno en la lechera, y bueno, porque en todo el mayor o menor grado ha habido una importante afluencia de gente, la gente ha salido a la calle, la gente se divierte, sigue yendo mucho a la gente de la comarca de Resaya, y de todo Cantabria que nos acompaña, por tanto, el balance creo que es bueno, y agradecer a los Torrelavegenses, y a todos los que nos visitan, que hagan que estas fiestas, la viaje en grande, siguen siendo grandes, importantes, y de prestigio y reconocimiento en todo Cantabria. Pues nada, José Manuel, te seguimos dejando visualizar estas paellas y estos arroces con leche, y luego nos vemos en la cata de los arroces. Sin duda ahí estaremos, muchísimas gracias a vosotros. Y hemos pillado al alcalde, en este caso aquí, oliendo el aroma de esta paella de pollo y gambas, o langostinos. Langostinos y calamares y pollo. Tiene una pinta espectacular este plato, eh. Muchas gracias, eh. Ya he participado años anteriores tres veces, y las tres he quedado la cuarta, esta vez vengo por el tercero. Bueno, oye, poco a poco, eh, escalando puesto. Eso es lo que quiero, este año quiero ganar algo más. ¿Cuál crees que puede ser el truco para ganar este concurso? Hacer la paella con mucho amor. Yo cocino con amor, entonces los platos me salen buenos. Por lo menos mi familia me dice eso siempre. Oye, pues nada, que tengas mucha suerte. Muchas gracias, de verdad, de muchas gracias. Y a ver luego en la cata si te alzas con alguno de los premios. A ver si lo puedes probar, ¿vale? Vale, gracias, de verdad. Bueno, seguimos con más participantes. Vemos aquí que pones las manos en el fogón. A ver si te vas a quemar. No, ¿sabes lo que pasa? Que corre un poquito de aire, como lo tengo a fuego suave, sí, se me apaga de vez en cuando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Arroz con leche, ¿no? Arroz con leche, con nata. Bueno, pues ya estamos en el proceso de... Casi, casi, finalizado. De que el arroz absorba la leche, ¿no? Y ya después se tapa el plato para degustar. Esto no se puede tapar. Este no. Este no, la paella sí, pero el arroz con leche no. Pero bueno, hombre, lo ideal... Altera la cocción del arroz, ¿no? Claro, lo ideal... De que un arroz se pasa. No, lo ideal sería que estaría media hora en reposo, también, para que absorbiese del todo la leche. Pero vamos, yo creo que está más o menos. ¿Cuánto tiempo se puede hacer un arroz como el que has presentado hoy aquí? Es que el arroz con leche, pues depende. Lleva... Si le puedes tener tres cuartos de hora o una hora, mucho mejor, ¿sabes? ¿Y entonces...? El arroz con leche tiene que estar un poquito así, como deshecho. No puede estar así, no como el arroz tradicional, la paella. Es diferente, ¿sabes? Entonces puede ser un poquitín contradictorio igual el tiempo que os dan para elaborar los platos, ¿no? Porque, como nos dices ahora, no se puede degustar la esencia del plato en su punto... Porque el arroz es todo la paella, son 20 minutos lo que te lleva de cocción. El arroz con leche lleva más. Pero vamos, yo creo que sí que va a quedar bien, ¿eh? Pues a ver si tienes mucha suerte, ¿eh? ¿Cuántos años llevas participando? Pues ya llevo unos cuantos, unos 7, 8. ¿Alguna vez has ganado o has estado entre los puestos ganadores? Todos los años gano. Ah, pues entonces, oye, enhorabuena. Luego... Luego gané el de paella, por eso este año estoy concursando con este, porque no puedo participar en paella. Pero bueno... O sea que si ganas un año el concurso de paella, no puedes hacer el mismo plato. No puedes, te penalizan. Pero vamos, bien. Bueno, sí, a ver, no está mala medida porque al final la gente se anima a participar más. Claro, claro, claro. Sí, hombre, es para que no ganen siempre los mismos. Normal. Al final lo que vale es participar y hacer que este evento, pues, pues siga ahí en el calendario y en la programación de las fiestas. Vale, gracias. Seguimos con más participantes. Ahora estamos con María Antonia. María Antonia. María Antonia, la cocinera. Arroz campesino, Roberto. El arroz campesino. Cuéntanos. Conejo, pollo, espárragos trigueros, bueno, pimiento, cebolla, la esencia, los ingredientes, todo del campo. Ahora debemos cortar el pimiento, ¿no? ¿Ya lo has cocido? No, viene en lata, ¿no? No, pimiento enlatado, pero lo que está en la paella es pimiento natural del huerto. Cebolla y después lleva espárragos trigueros y el conejo y el pollo. Es arroz campesino. ¿No es la primera vez que participas en el concurso? Participado más veces. ¿Y alguna vez te has llevado algún premio? Veces, dos veces. Mal. ¿También con paella o con arroz con leche? Con paella y con arroz con leche. Pero bueno, oye, de errores se aprende y a mí me gusta participar. Sí, que es lo importante que de eso se trata, la participación. ¿Y de año a año siempre haces alguna variación en la paella o siempre haces la misma? Este no lo había hecho nunca, el arroz campesino. Bueno, y como sé que es con pollo, conejo y cosas del huerto y cosas del campo, pues me pareció interesante. Pues a ver si tienes suerte y te haces con otro premio. A ver si os gusta y que el año que viene se repita. Muy bien. Seguimos con más participantes. Ahora estamos viendo otra paella, la vemos con calamar, ¿no? Y pimiento rojo y verde. Sí, exactamente. Eso es. También vemos las cabezas aquí de los langostinos, pero no vemos al langostino todavía aquí, sino que... El langostino, cigala y nécora que va luego al final. Y bueno, ¿es la primera vez que participas? No, ya he venido más años, vengo con mi madre. Eres el hijo de María Antonia. Ah, o sea que al final todo queda en familia. Eso, todo queda en casa. Así, oye, mejor. Vamos a comprar juntos y pasamos juntos el día. Y bueno, un día bonito. A ver si tienes suerte y ganáis algún premio. Es importante que se quede rica para que esta gente disfrute. Pues muy bien. Hola, buenos días. Ya vemos el arroz negro tapado. Ay, qué pena, qué pena. Pues la paella de María Antonia, pues que se ha caído del fogón. El arroz campesino que nos hablaba. Qué pena. Son infernales, los juegos son infernales. Pero bueno, lo que hay. Además vemos que ha sido ajeno a ella, por lo visto. Un golpe de alguien y se la tira. Pero bueno, me imagino que igual le den la oportunidad. La más importante. Sí, los daños personales que no haya habido ninguno. En tu caso vemos aquí un arroz negro. Sí, un arroz negro. ¿Qué es lo que has usado? Prácticamente se ve la pota o el calamar y su tinta, ¿no? Su tinta, tomate, pimentón, cebolla y ajo. No, qué más. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Bueno, he acabado yo creo que la primera, 20 minutos. Porque lo traía todo preparado de casa. Partidito, todo preparado. ¿Sabes? Del caldo comprado. ¿Qué te parece este concurso de arroz? Llevo muchos años, como 10, ¿no? Como 10 años. 20 años de historia de este concurso, pero en tu caso estamos hablando de que hayas participado 10 años. ¿Has ganado alguna vez? Sí, el año pasado gané el segundo de arroz con leche. Por eso me presentas a laos. Ya nos han dicho que si ganáis algún año en alguna especialidad, al año siguiente no se puede repetir. Vamos, no se puede repetir, pero puede repetir salaos. Lo que no puede repetir es el dulce, ¿sabes? ¿Y cómo ves el nivel de participantes? ¿Tarda una vuelta o no te ha dado tiempo? Las paellas son demasiado. Uy, se te van los ojos. Se te van los ojos. Bueno, nada, muy bien. Vamos a seguir viendo más paellas. Ahora vemos aquí un arroz con bogavante. El primer arroz con bogavante que vemos en este concurso de arroz. ¿Cómo apuestas por hacer un arroz de este tipo? Bueno, pues es el primer año que le he hecho el ingrediente del bogavante. Y bueno, me parece que siempre va a potenciar mucho más el sabor. Y bueno, pues puede enriquecer la paella. Desde tu punto de vista, ¿cuál puede ser la clave o el secreto para dar mayor sabor a esta paella? Bueno, es que si te digo el secreto... Oye, estamos en las cámaras, no es en directo, entonces los contrincantes no lo van a saber. Vale, vale. Bueno, pues el secreto yo creo que es siempre potenciar el sabor. Entonces, yo digamos que le he hecho un machacado, un majado en el mortero, que es realmente el que le va a potenciar el sabor. Aparte del bogavante, vemos más ingredientes, todo ello marisco. Lleva calamar, lleva langostino, mejillón, almeja. Y bueno, pues no le he querido echar más, porque creo que es suficiente. Ahora de aquí estamos viendo que está hirviendo el arroz. Ahora estamos esperando a que se evapore el agua. Sí, el problema es que cuezca bien el arroz, uniforme, pero va a ser complicado con estos fuegos. Porque, claro, en una paellera un hornillo tan pequeño es muy complicado para lograr hacer uniforme todo, para que cuezca todo. ¿Has participado más años? ¿Alguna vez has ganado? Sí, pues prácticamente todas. O sea, menos un año, el segundo premio y el tercero suelo llevar. A ver si este año tienes igual de suerte. A ver, a ver, ojalá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora estamos con Blanca Rosa, conmemorante, portavoz de Torre la Vega, ¿sí? ¿Cómo ves el nivel este año del concurso de arroz? Ah, este siempre es bueno, este es un concurso que desde la primera edición ha tenido siempre una acogida y una respuesta extraordinaria. A los participantes les acompaña siempre algún familiar o amigos, pero empiezas a encontrarte con un público que lo que viene es a participar desde el inicio de la actividad y hacer la degustación. Pues yo creo que además, siempre lo digo, que es una de esas actividades de esta peña que tiene ya muchísima solera y con la que se puede contar para trabajar en la dinamización y que aporta en el programa de fiestas, pues yo creo que siempre, incluso ese tiempo ideal para poder disfrutar del día. Aunque la gente dice que las fiestas el programa es repetitivo, este es uno de los eventos que no puede faltar en el calendario, pues por participación, son 20 años. ¿Has participado alguna vez? No, en tu caso no. No, no, no he participado nunca, vengo siempre así como jurado y a degustar, no. Y vengo a apoyarles, sí, son 20 años, pero yo creo, siempre he dicho que aquello que hacen las peñas de Torre la Vega y que aportan, tiene que tener una presencia en el programa y tienen que decidir ellos lo que hacen. Sí que es un programa que se repite mucho. Yo cuando le leí este año la primera vez creí que había cogido el del año pasado que me faltaban algunas hojas y vi que no, pero me gusta que otros como es el Club Cántabro de Campismo, entre ellos que ya tienes esa relación de cercanía, pues sigan manteniendo el interés porque es gente que a lo largo del año realiza muchísimas actividades y que para ellos estar en el programa de fiestas de Torre la Vega y este día aquí, pues lo cuentan siempre como una de sus iniciativas más importantes y por lo tanto, bien que sigan manteniendo ese interés y que 20 años después nos podamos seguir encontrando con ellos, porque es, yo creo que un acierto y una frescura la de esta actividad, sí. Ahora, como nos decías, nunca has participado, pero sí que te ha tocado siempre catar los diferentes platos. ¿Cuál es el que más te gusta, el arroz con leche o el arroz de paella? Bueno, yo soy muy golosa, entonces todo lo que sea de dulce, yo empiezo siempre, muchas de mis comidas en casa o con amigos, empiezo siempre por el postre y entonces me gusta mucho, pero reconozco que darle el punto al arroz no es nada fácil, me gusta participar en la cocina y me gusta mucho la cocina que es casi básica con los elementos muy de la tierra, con los ingredientes de la tierra, pero bueno, darle el punto al arroz no es nada fácil, entonces de pronto ves uno que viene con mucho condimento y que viene parece que con mucho premio adentro, pero el punto de arroz hay que saber darle y entonces ese siempre es el que después te queda, el dulce es para ese final, que te deja un buen sabor de boca, pero un arroz es complicado hacerle. Bueno, pues nada, vamos a esperar a esa cata y a esa entrega de premios al final del reportaje y a ver quién gana este año. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra presencia y el apoyo que hacéis de Torrelavega y el programa que siempre, siempre es una llamada a la participación. Gracias. Patricia Portilla, ¿qué tal las fiestas? Bueno, pues yo creo que muy bien, con muchísima gente y de momento estos primeros días les tenemos que valorar de una forma muy positiva. Estamos ahora en este concurso de arroz, la gente dice, por ahí siempre se repiten las mismas cosas, demás, también hay que tener en cuenta que hay actos que no pueden faltar en ese programa de fiestas, como es en este caso el concurso de arroz, que año tras año ya son 20 ediciones, vemos la participación y el público que rodea este evento. Sí, efectivamente. Muchas veces acusan al programa de fiestas de ser repetitivo, cuando hay una serie de actividades que, como tú bien dices, no pueden faltar. Y no pueden faltar porque lo confirma tanto el éxito de participación como el de asistencia. Estamos hablando del concurso de arroz, del de tortillas, con el baratillo solidario, de la marcha bulevar ronda, que el otro día concentró a cerca de 2.000 personas, o el día del folclore que tuvimos ayer día 15 y que también concentró a cientos de folcloristas que animaron la ciudad. Por lo tanto, cuando hablamos de que las actividades se repiten, se repiten porque el éxito del público obliga a que se consoliden, desde luego. Vemos también a peñas implicadas, como es en este caso la Peña Cantabra de Campismo, que participa de forma directa en la organización de este evento. Sí, desde luego. Esta es otra característica de las fiestas de Torlavega y nunca me cansaré de agradecerlo. El trabajo de peñas como el Club Cantabra de Campismo, Amigos de la Radio, Tragos, El Tolle o La Colodra, son fundamentales para el desarrollo de la programación. Estamos hablando que cada una de estas peñas organizan una actividad y que suman a esta programación desde el punto de vista de la aportación popular. El trabajo es totalmente desinteresado, siempre colaboran y las fiestas de Torlavega, desde luego, les faltaría color si no contásemos con las peñas. Estamos en el ecuador de la programación ya. ¿Cuál es tu primer balance ahora mismo, a medio programa, a media etapa? Bueno, el balance, como decíamos antes, es muy positivo. La participación de la gente ha sido masiva y muy alta. Eventos como el dúo dinámico que ayer llenó el boulevard de Metro y Herreros, aún no tenemos datos de participación, pero podemos hablar de miles de personas. Bueno, pues nos hace sentirnos satisfechos porque, en el fondo, es nuestro objetivo fundamental el que la gente participe en un programa variado y que todo el mundo encuentre actividades. Estos primeros días, el tiempo además ha acompañado, la lluvia nos ha dado un respiro, eso es importantísimo y ha permitido que miles de torrolaveguenses y visitantes estén con nosotros estos días. Es cierto que ha habido muchos días de sol y a primeras horas de la tarde, pues igual ha habido escasez de público, pero sí que es cierto, y tenemos constancia de ello, pues de que por la noche, en este caso, pues la asistencia de público ha sido masiva, la hostelería ha trabajado al 100%, incluso ha habido establecimientos, pues que no han podido dar cenas, etcétera, si no había reserva. Estamos hablando que en torno a las fiestas patronales se mueven también diferentes sectores. Sí, y eso es importantísimo. Unas buenas fiestas son un reclamo para que los ciudadanos nos visiten o disfruten en nuestra ciudad y eso se traduce en un beneficio económico para muchos sectores, hostelería, comercio, que año tras año se implican y en este año yo creo que la zona del centro, toda la hostelería puede estar más que satisfecha, pero desde luego unas buenas fiestas significan beneficio económico para la ciudad. Además han sacado las barras a la calle, ibas por cualquier bar o cualquier cafetería y también están a rebosar. Sí, yo quiero agradecer tanto la iniciativa privada de muchos comerciantes que han adornado las calles cercanas a sus establecimientos como los hosteleros. El hecho de que las barras se sacan a la calle contribuye a que la fiesta se viva en la ciudad. Muchos son los hosteleros que han solicitado la instalación de barras y como decimos en este caso es una iniciativa privada que enriquece enormemente las fiestas y que anima muchísimo las calles. Y ahora al margen ya de las barras, estamos en el concurso de arroz. ¿Ya te has dado una primera vuelta por las mesas? Bueno, el concurso, tanto el concurso de arroz como el concurso de tortillas son, bueno, una tortura porque es dificilísimo escoger. Bueno, el nivel de los participantes es altísimo, hay gente que la vemos año tras año que repite y bueno, la pinta es buenísima, no sé quién ganará, pero desde luego hay varias que apuntan maneras. ¿Qué tipo de arroz te gusta a ti? Yo en cuanto a la paella soy muy clásica, me gusta la paella mixta. Nada, vamos a ver luego quién se alza con el título este año. Patricia, muchas gracias por hablar a nuestras cámaras y ahora sin terminar de hablar contigo, vamos a destacar algo en la programación o en el programa de lo que ya nos queda hasta el próximo domingo en el que ya concluyen las fiestas. ¿Algo que quieras destacar, invitar a la gente a participar? Bueno, pues yo creo que pensando en los más pequeños, los juegos participativos que van a estar en el Parque Manuel Barquín y la Plaza del Circo que estará en la Plaza Mayor y el fin de semana se cierra con el Torre La Vega Sound City, festival urbano que se celebrará aquí mismo en La Llama y por supuesto el Festival Internacional de Folclore que será el sábado, que nos permite disfrutar del folclore internacional, además de la Gala Floral del domingo que será una vez más uno de los eventos que más número de asistentes convoca. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora está con nosotros Ildefonso Calderón, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre la Vega. Muy buenos días. Buenos días Roberto y buenos días a todos los oyentes de Vegavisión. Estamos en este concurso de arroz, un evento que no puede faltar en este calendario festivo. Así es, es un clásico, va siempre muy bien, decía oyentes y televidentes, bueno, buenos días a todos, felices visitas de la patrona de la Virgen Grande a todos los que nos están viendo y contestándote con precisión, pues sí, es un concurso típico, este y el de tortillas yo creo que ya muchos años se ha institucionalizado ya. Quizás se está manteniendo más o menos la cantidad de gente que participa, no vamos a adelantar todavía quienes son ganadores o no, porque todavía no se sabe, están los jueces juzgando, pero desde luego hay siempre dos o tres primeros pesos pesados que están siempre ahí, son un poco no los que se llevan siempre, sino gente que cocina muy bien el arroz. Y lo importante y lo que esperamos siempre es que salga alguien con alguna originalidad, alguno nuevo y vamos a ver qué pasa. Antes hemos visto por ahí un arroz rural, hecho solamente con espárragos, pollo, con productos del campo. Sí, sí, es que te puedes llevar sorpresas, mira, yo recuerdo que el año pasado creo que ha habido arroces cubanos, ya sabes que Torralavega estamos lindando, o esta zona en la que estamos de la llama, pertenece ya al barrio de la inmobiliaria, es un barrio con bastante inmigración y nos encontramos con que bastantes pueblos, hermanos hispanos, hispanoamericanos en este caso, ponían unos arroces distintos a los que nosotros conocíamos. Eso es muy bueno que Torralavega salva, en este caso, perfectamente maridar todo aquello en el arroz, que es distintas culturas. Este maridaje le sabemos hacer porque somos un pueblo que tenemos el corazón abierto al visitante y sabemos integrar a todos y siempre respetándonos todos. De hecho, antes veíamos por ahí a una abuela de Cuba que venía a Torralavega siempre por las fiestas a ver a su nieto y que está elaborando uno de los arroces con leche. Claro, pues te digo, bueno, hay que decir que el arroz con leche, mal que le pese a los asturianos, que quieren decir que es suyo, yo soy de los que en los estudios nutricionales que he hecho y gastronómicos, creo que el arroz con leche es más cántabro que asturiano. Pero en fin, para que no se meta nadie conmigo, como aquello de primos hermanos y estamos en la linde, vamos a decir que por lo menos es del norte de España, en este caso de Asturias o de Cantabria. En tu caso, ¿qué te gusta más, el arroz de paella o el arroz con leche? Bueno, yo a mí el arroz con leche no es demasiado dulce. Tengo que reconocer que bien hecho es exquisito, pero el arroz normalmente da lo mismo hacerlo con carne, con pescado, con marisco, solo el refrán aquel famoso de soy capaz de comer arroz en la cabeza de un tiñoso. Yo no llego a ese extremo, reconoceré que me gustan mucho los arroces con pescado. Pero si tengo que elegir entre uno, quizá a mí el arroz a banda es quizá, junto con el arroz negro, de los que más me gustan. ¿Y cómo estás viviendo las fiestas? Pues como siempre, como todos los torlaveguenses, con el corazón abierto, disfrutándolas de una manera impresionante, dándoles gracias a la Virgen por todo lo que nos ayuda y permite que esta ciudad siga para adelante pese a todos los debes que tiene, que ella sabe poner la mano para que se transformen en haberes. Y bueno, yo creo que ahora no es época de hacer un balance de las fiestas ni de criticar nada. Ahora, sí he visto algunos debes que no me gustan, pero también es cierto que tengo que reconocer que estamos a mitad de las fiestas y que espero que los torlaveguenses sigamos haciendo honor a nuestro buen hacer y a nuestra bogomía, recibiendo bien al foráneo, disfrutando con él y enseñándole, pues eso, todo lo que tenemos y que participe con nosotros. Muy orgullosos de nuestras fiestas de la Virgen Grande y muy orgullosos de nuestra patrona. Además, eres muy devoto. Este año la Virgen ha podido salir en procesión porque hacía varios años que no salía por la lluvia. Sí, hoy hemos, este año hemos salido con bien. Además, cada vez hay que reconocer que cada vez el servicio de orte en la organización de la procesión está mejor. Agradecer a la Virgen de las Nieves de Thanos, en este caso, digamos, a la agrupación Virgen de las Nieves de Thanos, la magnífica labor que hace llevando nuestro folclore tradicional, acompañando a la Virgen. En resumidas cuentas, estas fiestas, si existen, es porque nuestros alumnos, antepasados decidieron honrar a la Virgen Grande. Entonces, no tenemos nada más que decir. Seguir con la tradición, con orgullo y con sentimiento profundo de alegría y de convivencia. Pues muy bien, ¿y Leponso? Pues muchísimas gracias a todos y, en este caso, a Vegavisión, Roberto, por lo bien que hacéis un trabajo que sabéis transmitir con profundidad lo que nosotros sentimos, los torlaveguenses. Que vengan toda la gente que pueda a Torlavega y felices fiestas a los torlaveguenses y foráneos. Felices fiestas de la Virgen Grande. Y ahora estamos con Pedro Pérez Noriega, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Torlavega y portavoz también. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en el tiempo de degustación de este concurso de paella, de arroces. ¿Tú por cuál te decantas? ¿Por la paella o por el arroz con leche? No, yo el arroz con leche no me gusta. Reconozco que no es un plato fuerte para mí. Ahora, la paella, el arroz le como de cualquier clase. O sea, que cualquiera de los que hay seguro que me gustaría. ¿Y ha tardado ya una vuelta para ver lo que se ha elaborado hoy aquí? No, acabo de llegar. La daré ahora. Llego casi a la entrega de los premios. Pero bueno, todavía me da tiempo a degustar y, aunque no valore, por lo menos hay que poder apreciar lo que hayan valorado los jueces. Bueno, a ver qué resultado tenemos. ¿Cómo están viviendo las fiestas? Bueno, la verdad es que yo creo que el éxito de gente, sobre todo por la climatología, le está acompañando y esperemos que siga así este fin de semana, que viene el plato fuerte con la gala floral y el concierto final. A ti personalmente, ¿cuál es el evento que más te gusta de todas las fiestas, de la programación? Bueno, a mí lo que más me gusta de toda la programación, fundamentalmente, son los festivales de la lechera. Creo que este año a lo mejor hemos pecado en exceso del heavy, pero en general los conciertos de la lechera me parece que es un referente y que tenemos que seguirlo manteniendo. Pues nada, Pedro. Vamos a pasar ahora ya a esta degustación, porque ya están presentando los platos, ya vemos a los participantes ya nerviosos, exactamente. A ver quién se hace con el triunfo este año. Vale, vale. Además, la verdad es que todos los años hay una respuesta masiva y, bueno, es algo que gusta. Sí, que es un evento, además, que la gente siempre habla de que si se repite siempre todos los años lo mismo y demás, pero comentábamos antes de que quizá hay eventos que no pueden faltar en este calendario festivo. Es decir, las fiestas de la patrona no serían lo mismo sin la procesión, sin el concurso de arroz o sin el concurso de tortilla o la gala floral, ¿no? Eso, efectivamente. Además, las cosas que funcionan, la gente responde, con lo cual, ¿para qué vamos a cambiarlo? Mantenerlo y potenciarlo si se puede. Por nada, Pedro. Nos vemos ahora en esta entrega de premios. Muy bien, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!